El viernes 7 de julio la Feria de Día dará comienzo a partir de la 1 de la tarde con los paseos a caballo que hasta las 8 se sucederán en el recinto ferial, siendo gratuitos a partir de las 6. A partir de las 3 de la tarde en la caseta municipal se podrá disfrutar del baile con la actuación en directo de las hermanas Alicia y Belén Benítez. Por la noche habrá más actuaciones en la caseta. A partir de las 9, actuación del grupo de baile clásico español de Eva Larcón y seguidamente el grupo de danza moderna de Laura y Sara Perea. Ya por la noche, a partir de las 12, llegará la actuación del cantante Cepeda con entrada gratuita para todos los públicos.